Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, bienvenidos un día más a Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, aquí como estáis viendo, estoy jugando con Rumi, sí señor, y con Pez Martillo, madre mía, estoy súper contenta Porque he podido acceder al directo y bueno, en la primera partida, bueno, por así decirlo, no en la primera partida que juego con Rumi Pero sí en la primera con Pez Martillo y bueno, realmente pues me he metido al directo de Rumi Y me apetecía mucho pues jugar con él, ¿vale? Así que bueno, me voy a poner mis mejores galas y vamos a ir a tope, sí señor Porque bueno, esto hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar esta partida Y bueno, yo también tengo mi orgullo y yo siempre que participo quiero ganar y quiero quedar lo mejor posible Así que bueno, voy a competir con estos dos cracks, con Rumi y con Pez Martillo Y vamos a ver qué tal se da la partida, sí señor Cogemos Manowar en mano y vamos al lío Madre mía, 16.096 bajas tenemos en la Manowar, estoy súper contenta Vamos a tope, materia oscura, vamos al lío Yo voy a, siempre voy a hacer lo mismo Uh, va, esto la ha guayado un poco, va esta gente a tirones Aprovechamos nuestra primera salida aquí al punto medio de B Y nos ganamos la primera kill Primera bajita para el equipo Ahí va Rumi Siempre va de respawn a respawn este hombre Vale, pues nada, me dura media vuelta Y vamos a ver porque seguramente al fondo no pueden estar, tienen que estar en B Vamos a ser inteligentes, vamos a jugar con Norte Aquí tiene que venir gente, aprovechamos uno Me quitan el otro Esto yo ya lo sé La gente es muy lista jugando Y yo tengo que hacer lo que hace esta gente Mientras Pez Martillo y el otro se van para allá Yo me vengo al medio otra vez Por allí no puede haber nadie Porque bueno, siguen habiendo compañeros al fondo de nuestro respawn Así que me pueden venir por los laterales No me fire un pelo Aunque pueden salir también por aquí Pero no te metas, Pez Martillo Joder, que si no, no vienen Vale Una cabecita para mí Ah, que mala suerte Bueno, voy primera del equipo 4-1 No sé lo que durará esto Cuando cojan estos el ritmo Me quitarán el primer puesto El primer puesto y lo tengo completamente Asimilado, ¿vale? Ahí tenemos un pequeño pollete Vale, mío también Estoy súper nerviosa, eh Aunque no lo creáis Estoy muy nerviosa Mierda, ya me han matado el otro Hay tiros que, que bueno Que fallo, que no debería de fallar Bueno, ya me han quitado el primer puesto Me creo que es Rumi Aquí tienen que venir Tienen que venir por aquí Dale, que son míos Dale, que son míos Vamos Tío, en serio Vamos Lo tengo arriba Este es mío, este es mío Ah, tío En serio ¿Por qué? Joder Me cago en la magna Es que es Marker, colega Tío Qué asco Vale, sale, 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 sale Vamos No, está dando la vuelta Mierda, tío No Bueno Ya me han quitado los primeros Voy tercera Bueno, mi misión Es quedar lo que dije al principio Quedar por lo menos tercera No quiero que me quiten el tercer puesto Aunque los dos primeros están muy complicados Poquita gente Son nos cracks jugando Ese es mío también Sacamos el Tempest Vamos a ver Mierda, me ha asustado Vale, estoy jugando súper nerviosa Vais a ver tiros que no son Madre mía, fallo eso Vale, he pillado uno Y el otro me calambra a mí Bueno Hay un paquete ¿De quién es? A ver, ¿qué hay por aquí? Lo puedo cambiar A la UAV de respuesta Si hubiera caído la breva Pues hubiera salido algo bueno Y bueno Aunque de todo modo No nos va a hacer falta Porque la partida la vamos a ganar seguro Además fijaros cómo va 39-15 Por aquí tienen que venir otra vez Ahí estamos Ese es mío No me fío Ahí tenemos otro mío Madre mía Y este va Pisando el respawn Tío, ese era mío también Joder 9-5 Ay, Dios mío Yo voy a hacer lo que pueda Ahí tenemos otro más Ese está muerto Ah, tío Hidmarker Joder, ¿por qué? Madre mía Me he puesto el segundo puesto Me acabo de poner el segundo puesto Señores y señoras ¡Vamos al lío! ¿Dónde está la people? Tienen que salir aquí detrás nuestra A esperar que maten a alguien ¡No, tío! Ha venido por el wall run ¿Por dónde? Sí Muy mal 54-22 Por aquí tienen que venir Por ahí se me ha ido la mira Vale, mío también Somamos por aquí Nada, ¿no? Volvemos a mirar aquí Que tienen que ser Es que tienen que ser ¡Uh! Voy lagueada, ¿eh? A ver Vale, mío también Siguen saliendo aquí, ¿eh? Siguen saliendo aquí Ya han venido estos ¡Sí, señor! Iba a decir ¡Mierda! Es una mezcla un poco rara Ese es mío Ese es mío No te metas Vale, te lo he quitado Lo siento Vale, sigue saliendo arriba Ahí estoy sintiendo el reyac Se lo ha cargado Rumi ¡No! ¡Mierda, tío! El Tempes 14-8 ¡Uy! Estoy ahí, ahí Ahí en el segundo puesto Vamos allá A ver si me relajo un poquito Y ahora que está la partida Centrada ¡Uh! Voy muy lagueada, ¿eh? Hay aquí un tío Paco al fondo Que me creo que se lo va a cargar Este hombre Déjame algo, ¿eh? Están arriba Lo han matado Vale, ¿sales? Tienen que venir Tienen que venir Tienen que venir ¡No, tío! Ese es mío también ¡No, tío, tío! ¡No! ¡Mis cago en la madre! Ya no sé 15-9 Tienen que salir aquí al fondo En cuanto maten a alguien Tienen que hacer respaldo aquí Venga, matar a gente Vale, empieza a venir la gente Vamos ¡No! No, no Porque acaban de hacer respaldo aquí Justamente en mi lado ¡Uh! ¡Qué lag, tío! Ahora sí No, tío El lag Joder ¿Subes? Vas a subir Vale, perfecto Vamos, vamos Que me los quita Que me los quitan ¡No, tío! Ese era mío Me acaban de quitar el segundo puesto ¡No, tío! 91-36 Vamos, vamos ¡Mío! ¡Bien! Madre mía Aquí las kills Están súper cotizadas Vale, vale, vale Venga, va No, que me los quitan Que me los quitan Como no me venga para adelante Este tío me los quita a todos ¡Ruby, tío! Pírate Que está en mi zona Ahí tenemos uno Acabo de verlo Tío, tío Lo acaban de matar Si aquí una persona No dura nada Ese de en medio, tío Me los quitan todos Yo ya es que me tiro a saco Ya es que ya no me espero a por uno Ahí van todos ¡No, tío! 17-11 Bueno Sí, señor Por lo menos me he quedado En tercer puesto El otro 29-7 Madre mía, tío Qué locura Vamos a ver el rondo final El círculo de los ganadores Quiero verlo Quiero verlo Vamos allá ¡Vamos! Quiero verlo ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Estoy con los cracks Sí, señor Me encanta Bueno, pues nada Por lo dicho Espero que os haya gustado mucho Esta partidita De ser así No olvidarse De darle un like Si no estáis suscritos Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Yeah!